Un anillo en el dedo es mi mujer Una estrella en el pelo es mi mujer Un secreto al oír, un sabor conocido, un color familiar Toda una vida Una voz escondida es mi mujer Fierecilla dormida es mi mujer Una suave veneno, un amor sin veneno, una forma de amar desconocida Y así la quiero, así amor de cuerpo entero, la quiero mujer Y así la quiero, así mujer cada momento la quiero tener Una tarde caliente es mi mujer Una noche de vientos es mi mujer Una lluvia constante, un te quiero distinto, un encanto total Enamorada Y así la quiero, así amor de cuerpo entero, la quiero mujer Y así la quiero, así mujer cada momento la quiero tener Así la quiero, amor de cuerpo entero, así la quiero tener Así es que yo la quiero, mujer cada momento Y siempre a mi lado la quiero tener Así la quiero, amor de cuerpo entero, así la quiero tener Como una flor que necesita del agua para vivir Te necesito mujer, así, así la quiero, amor de cuerpo entero, así la quiero tener ¡Suscríbete al canal! Y así la quiero, amor de cuerpo entero, así la quiero, amor de cuerpo entero Es mi mujer de cuerpo entero, amor de cuerpo entero, como una estrella en el cielo Amor de cuerpo entero, amor de cuerpo entero, una voz escondida, mi fieles silla dormida Amor de cuerpo entero, un secreto adorido, una estrella en el pelo Amor de cuerpo entero, es mi mujer Amor de cuerpo entero, 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 amor de cuerpo ent Gracias por ver el video.